El Complejo Molino de Batán acogerá este domingo, a partir de las 17 horas, un emotivo homenaje a Giuseppe Iovino y Pérez, a quien sus ex empleados y compañeros aún recuerdan con especial afecto, pese a haber transcurrido ya una década desde que el negocio de peluquería que los unía cerró sus puertas. Giuseppe, a sus 86 años, dedica ahora la mayor parte de su tiempo a pasear, hacer tai chi y, sobre todo, recoger numerosas muestras de afecto personal y respeto por quien llegó a Torremolinos hace 50 años y desarrolló, durante 40, su labor profesional al frente de la peluquería situada en pleno corazón del municipio, en la avenida Palma de Mallorca. Allí, recuerda hoy Giuseppe, no sólo se atendían las demandas de las mujeres, al principio de forma exclusiva, sino que también se acogieron con posterioridad a numerosos caballeros, muchos de los cuales, como ellas, especialmente turistas, requerían las prestigiosas pelucas fabricadas en aquel mismo local. Son, seguramente, algunos de los emotivos recuerdos que este domingo serán argumento de animada charla entre quienes, compañeros y amigos, han querido reiterar con la celebración de este acto su sincero afecto personal a Giuseppe y Ovino.